En información legislativa, el presidente de la directiva, el diputado Martín Juárez Córdoba, indicó que estarán en contacto con autoridades sanitarias en relación al COVID-19. El diputado Martín Juárez Córdoba, presidente de la directiva del Congreso del Estado, indicó que se mantendrá el contacto directo con las autoridades sanitarias en relación a las acciones de prevención a ejecutar ante la presencia del virus COVID-19 o coronavirus. Precisó que en este momento el país se encuentra en estado de alerta preventiva ante la presencia de casos que se han presentado en diversas entidades del país y donde las personas que han dado positivo a este virus se encuentran aisladas y recibiendo el tratamiento por parte de las autoridades de salud. Poder todas las autoridades sumarnos y actuar en torno a este esquema ahorita de prevención que afortunadamente estamos en esta fase donde debemos de tomar todos los elementos y convocar a todos los que se puedan asociar al respecto y generar certidumbre a la ciudadanía. No se trata de hacer acciones por hacer para decir que algo se está haciendo, no, que sean de manera muy puntual. Para Noticieros Luis Potosí, Brisa Jaimes.